¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy Pues bien, el día de hoy vamos a arrancar con el bochito blanco Es un bocho modelo 1990, es un buen proyecto Y pues vamos a ver qué detalles tiene, qué detalles le salen Ahorita vamos a empezar desarmándolo y pues acompáñenos a verlo Por favor comenten qué les gustaría que le hiciéramos Qué modificaciones quieren que le hagamos a ese coche ¡Saludos! ¡Gracias! Pues bien amigos, vamos llegando aquí A donde guardamos el poderoso Y pues vamos a ver qué tal Ha de estar asqueroso Como lo pueden ver está bien pinche sucio Pero pues ahorita vamos a tratar de dejarlo bien Vamos a darle una lavada y pues vamos a empezar a desarmarlo Y pues por acá es donde guardamos los consentidos Por ahí anda el Yetita, está el Atlantic Por ahí anda el bochito Si quieren que hagamos un garage tour Comenten en los comentarios Y pues lo hacemos, les mostramos a detalle los carros que tenemos Y pues aquí está El nuevo proyecto con el que vamos a arrancar Ya habíamos hecho un video de este bocho Lo achaparramos, le pusimos mangos desfasados adelante Y la verdad es que quedó muy bien Ahorita pues queremos achaparlo de atrás Pero pues vamos a empezar por todos los detalles Vamos a A dejarlo al 100 Pues vamos a ver qué tal Vamos a ver si arranca Pues bien amigos, ya estamos aquí arriba del bochito Vamos a ver si arranca Ya tiene mucho Bueno, tiene como dos semanas que no lo movemos Vamos a ver si arranca Al menos ya prendieron los focos Vamos a ver si da No, pues no dio Pues bien, vamos a pasarle corriente Y ahorita les vuelvo a grabar Pues bien amigos, miren Ya le pasamos corriente Y no sé si estamos teniendo un problema Al parecer es la marcha O lo hago que los otros Ya dio Pues bien, ya arrancó Hay que revisar la marcha Yo creo porque hace ratito le dimos Y no quería dar Pero miren ya Me hizo quedar mal en el video Pues vamos a sacarle Y ahorita les sigo mostrando Pues bien amigos Ya arrancamos el bochito Ya lo sacamos Aquí vamos ya en el bocho Nada más que ahora tenemos un problema Que una llanta está demasiado baja Y pues vamos a ver si Si llegamos a la gas Para echarle aire Y después llevarla a reparar Por aquí viene el buen alito Y pues ya andamos por acá Vamos a ver como pega De que viene Pues viene bien Bien baja la llanta Pues bien, ahorita vamos a A echar gasolina A que le echen aire a la llanta Y pues ahorita ya les grabamos El proceso de lo que le vamos a hacer hoy Vamos a desarmar lo más que se pueda Bueno, obviamente vamos a Lo que se tenga que quitar Vamos a tratar de quitar vidrios Todo para desmanchar gomas Y pues cambiar todo lo que se le tenga que cambiar Ahorita les dejamos en video Que más le vamos a hacer Pues bien amigos Ya llegamos aquí a la gasolinera Ya le van a echar gas por ahí Porque ya no trae mucha Y pues ahorita nos van a echar aire a la llanta Esperemos que solo sea aire Pues ya sigamos que se vuelva a bajar Ya le vamos a que la reparen Y pues ya estamos aquí Y pues ahorita continuamos Y pues bien Ya salimos de la gasolinera Y la verdad Ya no pega nada Si le faltaba bastante aire Traíamos 6 libras Creo me parece Nada más Y pues ya venimos aquí La verdad es que se maneja Muy bien este bocho Y pues vamos a tratar de dejarlo Lo mejor posible Comenten que quieren que le hagamos Ahorita se los voy a dejar más a detalle Y pues vamos a empezarlo a desarmar Vamos a empezar a quitar las cosas Ya que le queremos cambiar la alfombra Hay que descambiarle el cielo Arreglarle todo esto De todas las gomitas Todos los detalles que tiene Y pues a ver que tal Ahorita que lleguemos Ya les mostramos más a detalle Pues bien amigos Ya vamos llegando Aquí donde vamos a desarmar el bochito Y pues vean Se los dejo más a detalle Así es como está el bochito ahorita Por acá anda la golf Del buen lalito Ya le falta menos da we Yo creo que A ver si ya la próxima semana La pintan Y ahí Se las mostramos Y pues aquí está el bochito Déjenme les doy una vuelta Para que lo vean Que les parece Tiene algunos detalles Digo Bastantes detalles Entonces ahorita la idea Es que vamos a quitarle Las defensas Vamos a A quitar las gomas Para cambiárselas O tratar de desmancharlas A ver si quedan esas Y pues vean Déjenme paso por acá Vamos a tratar de Pues dejarlo bien Que se vea bonito ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gusta con molduras O sin molduras? Comenten ¿Cómo creen que se ve mejor? Obviamente pues Le vamos a meter sus rines Pero pues ahorita Así es como está Es en el estado en que se encuentra Pues véanlo La de esta defensa Si ya está bastante maltratada Y pues vamos a tratar De darle Lo más que se pueda A ver que tal queda Pues bien Vamos a empezar Y ahorita les grabamos más Pues bien Les muestro la parte Del interior Como pueden ver Pues también tiene Algunos detalles Las vestiduras están buenas Pero pues las vamos a cambiar Le queremos meter un buen color Por ahí vamos a hacer Una encuesta en Instagram Déjenme les muestro Y pues así está De la parte de adentro Del interior Tenemos un relajo Aquí atrás Que le conectamos Las baterías Para echarlo a andar Pero pues así está Le falta su chapa De la guantera Pues ahorita Vamos a empezarlo a desarmar Vamos a Yo creo que la alfombra También la vamos a cambiar Y pues darle Una 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 restaurada Aquí adentro También para que quede Así en este bochito Pues bien ahorita Les enseñamos Como queda ya desarmado Pues bien amigos Ya estamos avanzando Y vean ahorita Ya le quitamos la batería Y la verdad es que Ya estaba tirando Bastante ácido Y vean si se Cayó Ahorita vamos a tener Que lavarlo bien Porque si no Nos va a empezar A picar la La plataforma Pero pues ahorita Vamos a Ya quitamos el asiento Delantero Ya quitamos el aquí atrás Ahorita vamos a quitar Ese trasero también Y pues le vamos a quitar Toda la alfombra Para ver en que condiciones Está el piso Pues bien Continuamos Y pues le vamos a tener Pues bien amigos Ya estamos avanzando más Ya le quitamos la parte trasera Ya quito la tapa al alito No se ve nada picado por ahí bro No pues no ha salido nada de óxido Afortunadamente pues yo creo que vamos bien Y pues ahorita nada más Lo que más me preocupa es este Bueno aquí de este lado donde va la batería Que hay mucho ácido Y nos vamos a continuar quitando la alfombra Y todo lo de atrás Ahorita les continuamos grabando Pues bien amigos ya vamos a quitar la alfombra Y la verdad es muy fácil quitarla Esta no viene pegada Es la original Y pues vean el piso está En muy buenas condiciones No está nada nada picado Vamos muy bien La verdad es que vamos muy bien Porque no ha salido nada Nada picado Nada de qué preocuparse Pues bienvenidos a la parte de adelante Y suerte que le quitamos los motos Y suerte que le quitamos la alfombra 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 Y pues bien amigos Vamos a pasar a quitar los vidrios laterales Es un poquito complicado Nada más hay que hacer presión con los dos pies Para que no se rompa Y pues vamos a ver si sale Pues como vieron ya salió Y pues no se rompe ni nada Muestra el alito para que vean que salió completito Y así es como se quitan los laterales Pues bien ahorita seguimos Pues bien amigos como pueden ver Ya quitamos las tapas de las puertas Les quitamos el plástico El protector para que no le caiga agua Y obviamente volvemos a poner la chapa La jaladera y la manija De los vidrios para que no se pierdan los tornillos Y pues para conservarlos ahí Y pues ya quitamos igual toda la alfombra por completo Y como pueden ver pues no salió nada de óxido Afortunadamente no está nada nada picado La plataforma, el piso está en óptimas condiciones Estamos pensando si echarle algo al piso Ya sea cosil, ya sea body Para que agarre más fuerza Pero pues todavía trae su Como pueden ver todavía trae lo que le ponen de agencia El protector Pues ya están las dos puertas Ya más ahorita vamos a A bajarle todas las cosas Para pues llevarla a lavar Vamos a darle una buena lavada Para que le saquen todo el polvo Y todo lo que tiene abajo Y pues continuar con esto Ahorita les voy a mostrar la parte de adelante También le vamos a bajar todo lo que trae Y pues continuamos con el video Pues bien amigos vamos a pasar a la parte de enfrente Vamos a ver que tal Pues miren Este boche ya le habían dado un baño Y como pueden ver pues la verdad Lo hicieron Pues bastante mal Bastante Se dice cochino ¿no? Porque vean Está todo manchado los cables O sea se ve que lo pintaron así a como A como pudieron Y pues esa es la idea Tratarlo de dejar bien Vamos a tratar de desmanchar Vamos a quitar todo ese relajo Que trae ahí de cablerío Y pues dejarlo más original Ahorita le vamos a bajar todo lo de aquí enfrente Vamos a bajarle la llanta Por favor ahorita lléganme a bajarle la llanta Toma güey Y pues vean la verdad es que está muy entero También de la parte de enfrente Su tienda está enterita No tiene ningún golpe fuerte Y pues bien ahorita Vamos a bajarle todo Y pues si quieren ya Ya desde la parte de adentro Ya casi lo desarmamos por completo Ya le quitamos Pues todo como pueden ver Miren No tiene la alfombra Ya le quitamos los vidrios traseros laterales Y pues así va el bochito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!